Música Preocupados por la salud de todos en tu casa, nosotros seguimos trabajando con las medidas necesarias y ahorita vamos a empezar con las brigadas que han estado repartiendo en las juntas auxiliares, en la cabecera, las despensas. Hoy las vamos a destinar para que les hagan entrega de los cubrebocas para que todos, todos nuestros meluquenses estemos protegidos en esta contingencia de COVID-19. Música